Es terrible, un gallo con tanta energía No es tan trágico como lo que pasó a Cerati Ni se repuso y quedó hasta ahí Lo de Jorge también es duro Porque es un tipo con tanta vitalidad Con mucha energía, con ganas de seguir Es un parelepo, güey ¿Cómo te pega a ti? Te voy a decir la situación de Jorge ¿Cómo te pega a ti que un compañero, tu partner, güey, te ha tirado, güey? Sí, con Jorge tuvimos un tiempo para variar todo Nos separamos y cuando se separa se pelea Supe lo de Jorge cuando tuvo ese accidente en el sur Y bueno, hay un dato pequeño que el hermano de Jorge Para los seguidores de los prisioneros lo saben esto El hermano de Jorge está casada con mi hermana Entonces con Jorge tenemos ahí un lazo medio familiar Y siempre he estado informado de lo que estaba pasando con Jorge Todo el año pasado Pero a fines del año pasado, antes del concierto que se hizo en reconocimiento a él Lo fui a ver como tal vez un mes, un mes y medio antes lo fui a ver ¿Ahí en Movistar Arena? Eso fue en Movistar Arena No, pero yo lo fui a ver a su casa Antes de ese concierto, en donde me invitó en ese momento Yo fui a ver a Jorge como un mes antes lo fui a ver Después que yo te cuento este vínculo familiar que tenemos Porque yo ya tenía claramente la información de cuál era la salud de Jorge Entonces sabía que en algún momento no lo íbamos a encontrar Pero su salud era delicada Así que no era el momento preciso en cualquier momento de él En cualquier punto del año Y ese era el momento En noviembre del año pasado, agosto tal vez, octubre lo fui a ver Y no lo vi hace mucho tiempo Y fue rico encontrarse de nuevo con él Porque tenemos la tremenda historia y el cariño que compartimos de siempre Estaba, no estaba muy bien, estaba muy delicado de salud Y me dijo que iba a ser el que estamos viendo ahí Ese concierto de reconocimiento a él Y me invitó Me invitó, me dijo Miguel, me gustaría que me acompañara a este show Y todo el tema Y le dije en serio, ¿estás seguro que querés que vaya? Sí, me dijo, me gustaría que me acompañara Y bueno, tuve la oportunidad de acompañarlo ahí Cerrando ese concierto con las canciones Y de ahí ya lo he ido a visitar más seguido Enero, febrero ¡Qué fome! ¡Claro! ¡Qué fome! ¡Claro! Es muy fome Sobre todo porque él tiene un carácter, una personalidad Sí Y esto es como un freno de mano, pero heavy Sí, sí, claro Como ponerle, no sé, es como detenerlo A un gallo que no lo quiere seguir y le ponía un parelés Es duro Es muy fome A eso te preguntaba a ti qué te pasa a ti Porque alguna vez cuando hay un ser querido o algo Si me pasa a mí va Y si hoy se ha sido yo ¿No te pegó una triste? No, 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 no me pregunto eso O sea, a mí me, yo lo lamento mucho Lo que le sucede a Jorge Lo acompaño, lo he ido a ver Una imagen bonita que tengo fue una de las últimas veces que lo fui a ver Un día que estaba en verano O sea, no, hace todo un mes, un mes atrás Lo fui a ver y salimos a caminar Yo lo llevaba del brazo Y una mañana exquisita, estaba fría, estaba nublado Y caminamos con una cuadra junto de la mano y del brazo Porque no puede caminar bien, obviamente Y recordamos algunos momentos de nuestra vida De ida y después de regreso Caminamos por el medio de la calle y pasamos los autos Y fue un bonito recuerdo que tengo En lo profundo y en lo personal lo siento súper fuerte Aquí en las cámaras yo te voy a decir que simplemente, claro Yo estoy con él, lo voy a ver Conversamos, nos reímos, hablamos de música Pero sí te puedo decir que está mucho mejor Cada vez que lo he ido a ver, está cada vez mejor Habla mucho mejor, canta Cuando lo fui a ver la última vez estaba con una fonaudióloga Y se fue a hacer su trabajo de voz Y estaba cantando, hablando, no, estaba perfecto O sea, para cantar y hablar Estaba mucho mejor que en la época del concierto que estábamos viendo recién O sea, de noviembre a ahora Ha tenido una recuperación Ha tenido una recuperación Claro Ok Gracias por ver el video.